Nah, le sale mejor a Staryuki Nah, no me gustó Dislike, ¿cómo le doy dislike a esto? Si fuera Staryuki le daba urre contra ultra mega like Pero no es Staryuki, así que dislike Solo, solo Y todas las señoras aplaudiéndole, no mames Qué bonito perrito Mi compa y yo nos reímos en clase La profe ¿Qué os estáis riendo? Mi compa que está en pleno viaje a Staryuki ¿Eh? ¿Eh? Ocupo una mamada, mis simios Ocupo una mamada, eh Necesito una mamada en mi vida, güey Yo con una mamada soy feliz No, no ¿A quién no le caería bien una mamada, mis simios? ¿Sí o no? ¿Sí o no una mamada nos caería a toda mamada? No, no Se ve que ganas de que me ahorgue Que me pegue Que me maltrate Que me ponga una putiza No, no lees más Le ruego Le pago porque me pegue Que sí me escuché Pero sí soy Ando necesitado, perdón Ya nada más me pegue Y nos vamos Ya nada más me pegue Y nos vamos Si son, si son, si son What the fuck Uy, pero que está tomando en la taza Si está vacía What the fuck Y pícame el culo Porque en el corazón Ya no siento nada Y pícame el culo Porque en el corazón Ya no siento nada Cómo volteé el de atrás en chinga Miren, miren cómo volteé el de atrás en chinga Fíjense en eso, fíjense en eso, ira, ira Y pícame el culo Ira, 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 ira No desaprovechó esa oportunidad, mi simio Me anda gustando estos nuevos trendings, eh, mis simios Me andan gustando estos nuevos trendings Está mejor el de Staryuki Concuerdo contigo, Sebas Concuerdo contigo Sebas, ese güey es simio, eh Ese güey es simio Lo puedo apostar Está mejor el de Staryuki Concuerdo con Sebas John bajo CP Soy ese A la verga Se imaginan que a la primera No les hubiera salido Qué culero, eh Es una loca Qué fuerte Ah, eso sí es tener mala suerte, loco Eso, eso sí es tener mala suerte, güey No mames ¿Tienes estos del 7, güey? ¿Tienes estos del 7, güey? Ay, güey, ay, güey Eh, puede que sean dos güeyes del chat, mis simios Se parecen a ustedes Qué bonito ratoncito Soy ese Soy ese, soy ese Yo, yo, yo Cuando, yo como Yo cuando, cuando, como Yo, yo cuando Yo cuando, como Yo, yo cuando sale Staryuki en TikTok Ya, ya, mijo, ya Chinguen a su madre Yo soy el Five Nights at Freddy's ¿Cómo llegó un oso ahí? Me pisaste ocho dedos Solo me quedan cuatro más Dos Te quedan dos más ¿Cómo? What the fuck A la verga, espérate Se me reseteó el cassette 15, 15 años Tenía a tu hermana Cuando las nalgas me dio No, no, pero Ay, ay, ay Eh, eh, güey Ya se lo quité Ya se lo quité Ya se lo quité Se lo, fue sin querer Fue sin querer Se lo juro, fue sin querer ¿Finges tu voz gruesa? Al chile no, güey Yo siempre he hablado así A la verga, cabrón ¿Finges tu voz gruesa? Al chile no, güey Yo siempre he hablado así A la verga, cabrón Ay, güey A la verga Olito ¿Me la regalan? Sí, mijo Chímosela Ajúa Dale, Olito Olito A la verga Oye, ¿qué pedo? Pues si es un altar Para muertos, güey No es buffet A la verga Dulces Pan Una cerveza Manzana No, no, mames Güey No estaba para ese buffet Qué rico, güey No, 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 mames Los muertos para la tumba Y los vivos a comer No sé cómo era el puto dicho No, no, mames Ay, güey Es que A veces se me olvida Que estoy en directo Hijo de su puta madre Me atraparon Me atraparon Me atraparon Así es Exacto Estoy leyendo la Biblia Aquí en el fondo Mira, mira, mira ¡Ah! Qué pendejos ¿Cómo va a estar leyendo la Biblia? ¿Dónde está viendo el culo? Pendejos No, no es cierto No es cierto No saquen clip ¿Estás bien? Ay, güey, qué putazo No mames No mames, señora No mames No mames Si está haciendo pan Ni que fuera la WWE Se imagino que era rey misterio A la verga No mames, señora No mames ¡Ira, ira, ira! Me mandó A la verga ¿Qué de la chamba yo me enamoré? Qué bonito chambiador Un video más, mi gente Pa' pedir ¿Y quién va? ¡Empecemos! ¿Yo? ¿Johnny? ¿Ira nomás? ¿Ira, ira? Ah, pero... Mis simios Pues bueno, les mentí Ya ven que les comenté Que este fin de semana Había estado trabajando Y cosas así, pues... Pues ya, ya filtraron mi video Donde estaba de vacaciones en Ibiza Puta madre ¿Sabías que las personas Que escuchan música A un alto volumen Y que suelen hacer Los quehaceres domésticos Cantando Y escuchándola Muchas veces Es porque están tristes Pero además Es un rasgo De personas inteligentes Soy ese Soy ese No mames No mames No mames Señor calvo Ya duerma Hace un rato A la verga Ya cállese Señor Ya cállese Señor No mames Bendiga